... Muy bien, seguimos en nuestra casa. Qué bueno que enfocaron eso, porque yo les quiero mandar un beso y un abrazo a mi querida amiga Gloria, que se encuentra en Perú. Ella estuvo casi dos meses con nosotros compartiendo, nos enseñó muchísimas cosas. Entre esas cosas que nos enseñó fueron los búhos famosos con los que estuvimos trabajando y todos los que estuvimos armando. Ella ya regresó a Perú, ahora somos nosotros quienes la vamos a ir a visitar. Así que le mandamos un beso grande a Gloria y qué bueno, qué bueno que la pudimos tener aquí con nosotros. De verdad que un amor Gloria, de verdad un beso grande. Yo sé que ella está en Perú en este momento viendo el programa y hoy le vamos a hacer una llamadita con mucho cariño. Como también le quiero mandar un beso y un abrazo, todas las oraciones y todo el cariño del mundo a nuestra querida compañera Gladys Molina, que la operaron el día sábado a la mañana, que salió todo bien, que estamos todos muy contentos y que ahora está en su reposo. Está reposando, tranquila, hasta que bueno, ya pase todo y pueda regresar aquí con nosotros. Así que profesora Gladys, un beso grande de parte de toda su audiencia, de parte de todo el equipo de trabajo y de parte de todas las personas que la admiramos y la queremos muchísimo. Igualito, Liliana, que es la hermana de la profesora Gladys, sigue trabajando para ustedes. Así que si usted necesita algún material, algún patrón o hablar con ella, lo puede hacer con Liliana a través del 0424-335-9925. Y con respecto a los saluditos y todo eso, háganlo por mensaje mejor para que no le suene tanto el teléfono a la profesora Gladys, le ponen su mensajito de cariño y todo eso. Así que profesora Gladys, un beso grande. Su pronta recuperación y muy pronto la esperamos por acá. El número del taller de Sonia aparece en pantalla y es el 0241-891-8586. Esta semana muchas flores en el taller de Sonia, así que ya saben que tienen el primer nivel de florecita que lo van a estar trabajando mañana martes. Bien, van a ser todas, todas, todas las flores en la tarde. Esto es un curso maravilloso. Ella sirve para la ropa, para los planes vacacionales, para los bolsos, para los lazos, bueno, para todo lo que usted necesite. El día martes estamos con el primer nivel, bien, ahí está. Y el día miércoles estamos con el segundo en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, que este es hermosísimo. Ahí está, ¿ven? Ustedes pueden venir, solamente adquieren la guía. Nosotros decimos qué material tienen que traer y por supuesto por el curso no pagan absolutamente nada. Solamente adquirir el manual. Ahí está, ¿ven? Así que aquí tienen este curso para mañana martes el primer nivel y para el miércoles el segundo nivel. Así que no se olviden de eso. Vamos a guardar acá. Seguimos con el avión, si no, no vamos a ir caminando hoy. Ya rellené en el corte lo que son las alas. Y ahora lo voy a ubicar exactamente en el centro, aquí. Voy a doblar la tela. Ya me van a ver acá. Ustedes si quieren le ponen alfiler. Eso, muchas gracias. Y ahora lo vamos a coser como aprendieron a coser el oso con almohada. Con hilo azul van a agarrar primero la parte del avión y después la parte del ala. La primera vuelta les va a dar un poco de trabajo, pero después ya no va a haber ningún tipo de problema. Una horita me tardé. Nada, ni siquiera porque entre que saqué el patrón y todo. Ayer estuve ordenando mis revistas en casa. Y en una de las revistas que tenía encontré este patrón y me enamoré. Dije, qué bueno, lo voy a hacer mañana porque se ve demasiado fácil. Y de vuelta, ahora vamos aquí abajo. Una vez el ala. A ver si se ve. Sí. Y una vez el avión. Lo pueden hacer más grande. La razón por la que no lo hice más grande es porque no tenía material. Saben que trabajé ayer domingo y eso está complicado conseguir material. Lo que hice fue que como el sábado tuve el curso de las chicas de dormitorio, lo que me sobró de las clases de ellas, los retacito, los reciclé e hice el avioncito. Eso fue lo que hice. Pero sí el patrón lo pueden ampliar al doble exactamente y les queda gigante. Bueno, listo. Ya está, ¿ven? Ahí dieron toda la vuelta y ya tienen puesto el ala. Le van a dar dos vueltas. Yo no lo voy a hacer aquí en el programa porque no las quiero aburrir porque también les traje la explicación del cometa. Le van a dar dos vueltas. Ahí está. Listo la primera. Aquí, ahí está, ya está puesta. Y luego la otra. Pero la otra, como es exactamente lo mismo, solamente le voy a poner las alfileres. Ahí está terminado. Aquí, Sergio, ve ahí. Ve, debí traer un paso adelantado, Sergio. Muy bien. Aquí. Ya va, me tengo que acomodar así un segundo nada más, señor directorio, y me disculpa esa. Un segundito. Ahí. Bien. Ahí estaría el otro ala, ¿ven? Y ahora vamos con la pequeñita que va exactamente aquí en la cola, que es lo mismo, pero lo voy a hacer. No importa. Lo ubican acá, ¿ven? Ahí. Y la otra la ubican del otro lado. Así. Y así les va a quedar las dos colitas. ¿Ven? Lo mismo. Vamos rápido a mostrarles un pedacito acá. Y como les mostré ahora, la otra voy a poner con alfiler. ¿Vieron qué fácil? Que una hora, menos de una hora, media hora. En media hora ya estaría listo. Atención las que tienen varones, hijos varones, nietos varones, sobrinos varones, para que le hagan este avión de regalo. Mi querida amiga Mariuli, que tiene ese hijo tan hermoso. Ahí está. ¿Ven? Lo voy a poner así. Aquí. No es así que ustedes lo tienen que hacer. Ustedes lo van a hacer con muchísimo más cuidado. Muy bien. Listo. Ahí. Y el otro, como les dije recién, con alfileres. Empujan el relleno que no se le vaya a ver nada. Si quieren le hacen un abasto envolvente así y halan acá. Y lo ponen exactamente el otro costado. Uno. Esperen que me voy a poner acá otra vez incómoda. Y dos. Bueno, eso sería todo. Ahí está la segunda avioncita. Ya tenemos dos. Miren, acá hay una. Acá está la otra. Vamos a ponerla de costado para que la noten bien. Ahí están las aviones. Y completa nuestro set de cojín de cometa, de cojín de carrito y de todas las piezas que estamos juntando y estamos armando con esta maravillosa tela que se llama Microtex, que no da alergia y que no da nada. El patrón por una semana en el taller de Sonia. Totalmente gratis. Lleve su papel. Miren, ay Dios mío con ustedes. Lleven el papel para usted copiarlo, señora. ¿En qué tiempo yo lo voy a copiar? A usted un patrón que le estoy dando de regalo. Y en el Facebook va totalmente gratis. La que tiene Facebook va a ir en tamaño pequeño con todas las medidas, con su fotocolor y usted lo va a ampliar a partir de hoy a la tarde. Que le dé chance a mi hija o a mi esposo de poder colocarlo en el Facebook que es el taller de Sonia rumbo a los 50.000 amigos. Falta usted nada más. Muy bien. Voy a correr esto un costadito para acá, la segunda avión, porque quiero enseñarles a hacer el cometa. Vamos a buscarlo. Ajá. Ya voy a subir todo por acá. Muy bien. Para hacer el cometa nosotros vamos a cortar cuatro piezas del color que quiera, de la tela que tenga, de lo que sea, de 18 por 26. Así. Una. Ajá. Vea primero aquí y después se van para el corte. Dos. Tres y cuatro. Eso es lo que usted va a hacer. 18 por 26. Vamos a hacer un corte y al regreso les muestro qué rápido se arma. Vamos, ya volvemos. Vamos, ya volvemos. Vamos, ya volvemos. Vamos, ya volvemos.